en el canal no suelo hablar demasiado de perfumería masculina pero esta vez es necesario hola qué tal locuelos locuelas bienvenidos una vez más a una reseña y esta vez una reseña de un perfume masculino porque porque no yo pruebo absolutamente todo lo que cae en mis manos todo y esta vez le ha tocado el turno al diorón pero la versión de este año la nueva el 2020 el futuro ya está aquí edición que viene en eau de toilette y bueno por qué este perfume y por qué hago este vídeo básicamente quiero que tengáis en cuenta que yo he usado las versiones anteriores sobre todo la versión tanto la intense como el parfum son divinas las he usado yo no no es que las haya sentido es que me gustan a mí un iris precioso y yo cuando vi que Dior lanzaba una nueva versión pues se me puso una sonrisilla así de oreja a oreja así que vamos a ver qué entraña el perfumista detrás de esta composición es François de Marchy y como digo está recién sacada del horno ha salido este mismo año 2020 pertenece a la familia amaderada y eso es por sus notas como notas de salida encontramos bergamota pimienta rosa y el emí en las notas medias empezamos a notar esas maderas gracias al patchouli el cedro y la cachemira por último en las notas de fondo nos vamos con almizcle vetiver e iso e super como veis no hay ni pizca de ese iris que hizo famoso a sus hermanos mayores 0% si sois como yo y estabais buscando esa nota así tan de barra de labios esa nota tan carmín aquí no lo vais a encontrar esto es una composición mucho más clásica amaderada de libro básicamente realmente a mí este aroma no me ha dicho mucho no no es que sea un aroma de estos de oh madre mía qué cosa más novedosa no es una fragancia masculina amaderada como hay tropecientos mil en el mercado entonces me quedé un poco asinas porque yo cuando la probé además bueno aquí ya te lo dice aquí ya te está contando bueno en fin que no que aquí el iris está disappear in combat total que así así lo que pasa es que yo cuando la probé esperaba encontrar eso esperaba una nueva versión así en ese en ese estilo y ya ya me lo decía o sea me advirtió pero no le hice caso no sé me he quedado un poco fría con este perfume y también he de deciros que respecto al rendimiento pues también ahí sí que me ha dejado un poco pasmada en el sitio la estela es súper suave pero súper suave o sea la he estado probando varios días en casa que el desgaste es mínimo si esto es fruto de la cuarentena de estas cuarentenas porque ya no sabes qué hacer ya no sabes qué probar bueno pues esta fue una de las que estuvo por aquí en rotación total que ya os digo un ambiente súper calmado donde no hay un desgaste de nada no hace mucho calor no hace mucho frío no se suda etcétera etcétera unas cinco horas así un poco ya rayando y una estela súper suave desde el principio o sea que yo me he quedado un poco alucinada con esta fragancia alucinada en plan defraudada o sea está la verdad que ha sido un poco para abajo no sé me he quedado tan así que me apetecía compartirlo con vosotros por si también os había pasado ese chasco pues así lo pasamos juntos y bueno al hilo de todo esto os conté el otro día en el tag que estaba bastante picada estaba bastante así pues con ganas del Valentino Homme Intense así que aquí os voy a pedir ayuda locuelos y locuelas que lo conozcáis porque mi problema con el Dior Homme tanto el Intense como el Parfum es que me encanta la salida me gusta muchísimo esa parte del iris porque la veo totalmente unisex pero cuando pasan las horas es un perfume que se me va se me va cada vez más hacia el lado masculino entonces es como que me gusta mucho pero nunca me lo he llegado a comprar precisamente por eso porque es como que como me gustan las primeras horas lo que hago es me lo pongo y cuando se empieza a ir lo vuelvo a reaplicar muy 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 bien verdad muy bien por mi parte viva el ahorro perfumil bueno pues eso eso es lo que hago si tengo décadas y tengo cosas así entonces la cosa era que me gustaría un perfume así pero con un fondo un poquito más dulce ya me conocéis a estas alturas nadie se va a echar las manos a la cabeza y había pensado en el Valentino Homme Intense también hay una versión de Givenchy que ahora mismo no me acuerdo del nombre os lo dejo aquí abajo también no me acuerdo ahora mismo del nombre pero también le ponen así como en la misma liga no sé contadme cuál me recomendáis cuál es más dulce cuál dura más cuál es más potente no sé dejádmelo todo en comentarios que de verdad me encantaría leeros así que nada espero que este vídeo os haya gustado espero que hayáis aprendido algo espero que no os haya defraudado tanto como a mí y nada locuelos locuelas espero vuestras recomendaciones abajo así que ya sabéis suscribiros al canal y por supuesto pasad buena semana hasta otra chao no 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 no